La nueva normalidad se parece mucho a la escena final de una película, solo que aquí es la escena inicial. Hoy se cumplen 100 días desde que comenzara nuestra película del coronavirus y desde ayer, por fin, podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos de otra comunidad. Teníamos muchas ganas ya. He venido después de 5 meses a ver a mi hija que vive aquí, que es médico, y es la primera vez que hemos podido en 5 meses venir a abrazarla y a mis nietos. ¿Cuánto tiempo lleváis un veloz? Toda la cuarentena. Desde marzo hasta mitad de mayo, por ahí más o menos. Bueno, vamos a ir a la playa, pero también vamos a trabajar agroso. La playa es estos días una película con mucho reparto navarro, aunque los más aventureros se preparan ya para protagonizar el turista en cualquier país del espacio Schengen, a excepción de Portugal, que todavía no ha estrenado normalidad. Entonces, pues hasta que sea normalidad, pues habrá que hacerse ello. Hoy, todos nuestros parques infantiles tienen algo de jurésico. Están emocionados. Sí, sí. Estaban deseando venir. Nos han hecho mucho de menos los chiquis. Miguel Zabalza sería hoy nuestro particular taxi driver de esta nueva normalidad. No nos han hecho ni pruebas de PCR ni nada. Hemos estado llevando coronavirus a urgencias bastante más que incluso que los sanitarios. Alguien tiene que regular esto porque hemos estado pares sin pares y por lo menos hacíamos algo. Desde ayer nos han puesto al 100%, no tienes sitio para meterte, tienes que ponerte en doble y en triple fila. Y no hay trabajo. Tres no hay, fiestas no hay, transfermines, no hay bodas, no hay nada. ¿Qué hacemos aquí todos? En los autobuses sí se pueden ocupar ya todas las plazas y en la hostelería estos días se sienten como el equilibrista caminando sin red. Aquí pues no nos deja más que el 75% del aforo y tampoco hay expectativas de que a corto plazo llegue ese 100%. Hay mucha gente en ERTE. Si se acaban los ERTE y si yo tengo que tener un 100%, sí que no hay un futuro a corto plazo. El día que tengamos que recuperar todo el mundo, entonces sí que igual puede ser un problema. La piscina será también una de las más taquilleras ahora que sus aforos aumentan al 75%, aunque muchos sigan prefiriendo no pasar por taquilla para ver otras al aire libre. Al río, a Guarte, a pasar el día y ya está. Reabren las bajeras juveniles, los clubes de jubilados y las grandes superficies. Y aunque la nueva normalidad parece más, una mala copia de la oscarizada vieja normalidad es la mejor que podemos ver desde hace meses, siempre que sigamos llevando mascarilla y manteniendo la distancia social.